Música Hemos ido a alquilar una lijadora para que me ayude el suelo Es mortal, estoy lijando en su lugar a la pequeña y eso no sirve, eso no vale No va, imposible, una hora por metro cuadrado tardo Tengo como 60 y pico metros cuadrados, pues charles una semana No puedo, me he alquilado una lijadora de pared Que es lo que mejor me va a ir para su lado Porque también tengo una de diamante, pero la de diamante es lo que se van a comer toda la pintura Yo no quiero eso, quiero quitar una fina capa Entonces lo que coge es una lija de 40, una lijadora de pared que posta yo de pie ¿Sabes? Lija del suelo de pie Le conecto la aspiradora mía Y lija la misma de 40, pero es como 4 veces la lija mía Es que está, ahora no llego, está ya atrás de mi la fiesta Y iré pues 4 veces más rápido Y ya os digo, no voy a insistir tanto, tanto Porque si no es que tengo que pintar suelo ya Lo quiero un día, mañana lo devuelvo O sea, hoy tengo que terminar de lijar todo El garaje entero Moveré las cosas de un lado a otro para dejarlo lijado todo de una vez Y devolveré la máquina Y hebre un tapa a la excavadora Porque ya os dije que quiero rebajar la parte de delante de la casa Donde están los coches en una cuesta así Porque quiero dejarlo al nivel de la carretera Rocío, sale La excavadora de creo que era 1.200 kilos La más chiquita que tiene Sale 80 euros el día Si lo alquilo un fin de semana 50-60 euros llevarla y 50-60 euros traerla Lo tiene que llevarla en la grúa En el camión Eso sale Y después tiene de 1.200 hasta el 9.000 kilos Ahora me ha visto eso día con antelación Que eso tiene mucha demanda Y me han conocido ahí casi todo Desde el canal Y me dicen Y dale precio que te saca yo tú No sé qué Sarta una allí Pues eso Que alquilaremos las excavadoras Y yo allí alquilé un dupe también Un dupe de ¿cuánto era? 6.000 kilos No sé, el más grande que había 6 toneladas Eso era gigante Eso parece un camión Un dupe Y me lo llevé conduciendo hasta arriba Y digo Madre Yo no sabía llevar eso Eso gira al revés Eso tiene el eje detrás O sea, vosotros cuando lleváis un dupe con el eje detrás Eso no es conducir un coche Eso giráis así Y hace así el culo para allá O sea Es difícil, ¿eh? Y por medio de la carretera Con eso que no cabe en un carril Madre mía Esa vez no tenía yo canal Y yo tú todavía Si no iba a flipar Había puesto un agobrar dupe Y había partido el culo allí todo el mundo No había deformado Y no andaba Eso no tiene mucha fuerza Tiene como tres marchas Que son un coñazo meterla Y la última marcha Pues que no anda mucho O a todo aquí Todo el mundo detrás Una cola de coche detrás A 10 Y no te puede apegar mucho Porque te sale de la carretera Para que ellos pasen Uno Y el ocio detrás ¿Te acuerdas? Madre mía Y por cierto Esta tarde tenemos revisión de Duca A ver que Es verdad Cómo lleva los puntos Y eso Está ahí detrás Así que hay que llamar ahora A ver qué hora le hace Pues yo creo que era a las 6 y media Pero yo ya se me ha olvidado Yo tengo tantas cosas En la cabeza Y se me ha olvidado No me dio papel Pero la primera vez te dio papel Sí, pero ahora no me dio papel Así que nada Ahora llamaremos a ver A qué hora es Que tenemos ahí Al día de coche Que no vea Entonces tú ves algo Muy pegado Aquí Va a sacar rocío la máquina Porque le voy a pegar a la pared Eso no pesa, hombre Qué asco, tío Te veo con el techo Sí, es que hay una rata muerta ahí delante Cuidado con el techo Cuidado con el techo Ya lo sé, Mikey Ya lo sé Mi techo, tío No soy tonta Para que hay una espeta ahí Eso lo coges tú ahora, ¿eh? Rocío la mata ahora Te voy a echar una foto con eso Te voy a echar una foto con eso Para la miniatura ¿Te parece? La gente va a cazar todo el rollado Rocío va a cazar Mírala, mírala, mírala Está jugando Mi niño Está jugando Sí Mira la máquina, ahora os la me ha enseñado Estos son los discos Vale Me he traído la caja de 25 entera Me ha dicho que me mete la caja entera Y después me abona los que no gasten Porque no voy a gastar mucho Entonces dice que no voy a gastar 25 Yo le digo, dame una caja Dice, pero que esto lija bien, ¿eh? No sé qué Y yo digo, bueno, pues Me ha dicho eso Que me abona el resto Mira la máquina Para que la veáis ¿Qué son aguinas? Me voy a comprar una Para lijar para dos Hace que nada Me voy a ir para arriba Me voy a ir del tirón a lijar Después lo voy a poner con el golf Y uff, qué trabajo Tengo, no sabéis El Black Friday Madre mía Me mata Tengo como 10 colaboraciones Me van a faltar vídeos Para hacer más ventas El Black Friday Está menos Te ha gustado, ¿eh? A ver si buscamos más juguetitos Vamos a buscar por Amazon Ha llegado mi pomo La P es pulsada Y yo me voy a fiar de esto No te caes Te llega un pagueta y todo negro Y esto, ¿qué hay? No, se vuela Mételo dentro Está guay, ¿eh? No, señor No, señor Aquí se ve guay Está guay, tío Por si a cambio Parking Tiene luz y todo Parking? Yo, no sé Yo creo que es mejor así Pero bueno Es así ¿Y entonces la P para qué? Es una luz, creo Es un botón Yo qué sé, Rocío O mejor tienes que darle ahí Para volver No tengo ni idea, Rocío Cuando lo instale ya vemos Tenemos mi pomo Esto es el boniñero Pero de mierda Este brillo De la boniñera Tío, está allí Las plantas llenas de avispa Mira, ahí hay una Ya lo sé Pero ahí atrás está llena Antes me he tenido que ir corriendo Porque me iba a picar a mí El niño No estoy el cable No sé Bueno, pues me acaba de dar un Porsche Pero parece que no le ha hecho nada Estoy en un sitio Esto es de familia Un sitio grande Pero el tío se ha metido ahí Por el paso de peatones Para allá Que no estaba ese coche Es increíble Ahí estoy en una plaza ¿Eh? Pone usted que está bien aparcado Ese hombre, Mike ¿Qué pasa? El que me lo ha dicho Ah Sí ¿Por qué te lo ha dicho? ¿Qué? Porque estaba ahí sentado Y me ha visto que me iba Y estaba la ventana abierta Y se estaba dejando la ventana abierta Y yo no estaba ahí mi marido Anda, que va a salir mi marido Es que no me enteraba Porque no has vocalizado Y no me enteraba de nada Porque estaba la gente al lado Escuchándome Pero estaba muy mal vocalizado Madre mía Que estoy ahí aparcado En un sitio normal Es un sitio de familia Nosotros consideramos familia Con el niño Supuestamente Cuando te bajas con el carro Y todo Exactamente Solo que yo me quedo en el coche Porque está el duque en el maletero No lo que dejamos solo en el coche Y coge el tío del Porsche No quiere ir Dos metros más adelante Que hay una calle Para volver a girar Y se mete ahí Por el paso ese de peatones que hay Por encima Yo estaba viendo que me iba a dar Pero tampoco tiene pito Además está viendo el tío ahí Coge y boom Roja Sí, lo noto Me bajo del coche ¿No te has hecho nada? No Me bajo del coche Miro Y no me voy nada Yo pienso que lo que ha pasado Vamos, voy a poner la grabación Está la dash que me hay O sea que No tenía el contacto dado Pero no saqué la llave Entonces no ha quitado la corriente El mechero Estaba grabando Yo creo que lo que ha pasado Es que me ha rozado Con su goma Su neumático trasero El lip Mi lip El labio que hay abajo del paragolpe Y entonces No, pero tampoco tiene nada el lip Está todo bien Entonces no he dicho nada Pero vamos Me dice ¿Lo he dado? Y digo Sí, algo notado Nada Voy a mirar Y digo Bueno, aparentemente no tiene nada Y boom Acelera y se va Ni se ha bajado a mirar Ni nada Hay gente de todo En el mundo Yo me hubiera por lo menos bajado Ay mira, perdona Que es que me he metido Por lo alto del paso de peatones Porque es que me daba pereza Hace dos metros más adelante No sé Y encima te he dado Lo siento mucho No sé ¿No? Algo normal Porque él ha notado Que me ha dado seguro Igual que lo he notado yo Dime No hay que aquí son dos Full HD No hay ninguna 4K Pues Tienes que mirar Alguna TNKB No hay Es que mirando Tienes que ir delante Vaya ¿Qué pasa? Vamos a montar Michael Electro Sí Vamos a ir a Key Que pilote su nuevo drone Y yo el mío me lo llevo conduciendo Con experiencia tío Si no, no la cogemos Uno Empuja Lo voy a pegar desde el coche Ya está equilibrado Vamos El móvil se pone aquí así Se le coge el cable Ya para que eso Que veáis un poquito Porque yo los vídeos que veo Son penosos tío La gente no No se curra un vídeo Hay algunos caras igual ¿Vale? Pero O son muy largos los vídeos O no te explicas nada Ya os digo Que no hay mucho que explicar Se pone el móvil aquí Lo explica muy Lo que no sabe Mucho cuidado Con esto Mira Mucho cuidado con esto Que esto es la antena del drone O sea del mando Vale Metemos la aplicación Encendemos el mando Un toque Me queda empujando Listo Me está cargando DJ Fly Aquí estamos nosotros 95% Se le quiere calibrar la brújula No sé cómo se hace eso Calíbrala Calibra Compruebe que no hay objeto Metálico magnético Cerca Y tal vez Un techo de metal Oh no paso Da igual No brújula No brújula que hay que moverse Y todo Lo hago allí Ya está ¿Vamos al lío? Te parto un pincho Sí, verdad No voy a poder Pilotar la aeronave Vale, vamos a despegar ¿Estamos aquí? Paja Mama Que papa está en el llano ya Sí, pero yo desde aquí veo el llano Es que el llano Desde aquí no vas a ver Hay que ver si le da a los pájaros Que hay pájaros ahí al lado No se ve Salte que tengo que el perro Saca al perro, sí Bueno, ¿y qué? ¿Cómo cayó? ¿Cuál es tuyo, Rocío? Pero no, ponte allí en medio No A ver si me vas a dar bien la cara Enciéndelo Es lo que quiero Agarra Primero enséñame Primero pruébalo ¿Pero pruebe ya? Sí Me voy a oír No creo que pueda saber No se controla el drone Ese es más fácil Porque tiene un mando como un hueco Esto es lo mismo Pero tiene el mismo botones Tu mando tiene muy poco Enciéndelo Eso suena así Tío ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Toma Cógelo Ven, Ike, ponlo ahí No, no tan cerca Toma ¿Qué haces? Dice Espérate, Ike Espérate Venga ¿Qué haces? ¿Y estos botones para qué son? Yo qué sé, tío Espérate, no le deis, Rocío Ponlo aquí más cerca Ponlo ahí ¿Y el drone este no está grabando, no? No tenemos que grabar con esta Dale, venga Si Ari está interesado en comprar drone No lo recomiendo No lo recomiendo, no No recomiendo que compre el DMG Que el Ike la ha dado para arriba Ha caído para abajo Y se ha estampado Ya no tiene elice Y no ha ido muy rápido Así que eso no vale para nada No se coge eso Un vale va a comprar otra cosa Eso no lo quiero Eso no vale para nada Yo se lo he dicho Si le devuelven el dinero Que coja otra cosa ya por la ilusión Porque el pobre mío Estaba llorado Porque venía con toda la ilusión del mundo A darle al drone Y ha hecho pum Y ya no hay elice Es que macho Que dura un par de días Bueno Pero es que no ha podido levantar Es que ha levantado un metro y medio Y ha caído Y los controles Son una basura Y ya le pasó una vez Con un helicóptero Y hizo así Del mismo lado Se le fue Se le dejó Y hizo Para arriba Y después hizo De lado Y ya no lo volvió a ver Estuvimos buscándolo Pero que va Entramos hasta el campo De al lado Y si estaba Pero no, no estaba Por cierto He ido a mi casa Y he vuelto Tengo el drone Que guay He visto la malla Y digo mira está bien Así que nada Vámonos Nos vamos tío Bueno Nos vamos a la revisión del duque Al final no llegamos Como siempre Como siempre Bueno ya hemos salido Veterinario Todo perfecto Así que dice que la va a la carta Está todo bien Mira que guapo Mira que guapo Mira que yo cambié la cámara Mira que cosa más guapo Mira este como está ¿Qué hacéis? Mira ya se va uno Mirarte Mirarte ¿Qué pasa? Al 12 y medio ¿La vacuna? Sí ¿Esta hay que apagarla? No sé Vaya por de ahí ¿Cuánto va? Me jodas tío Pero él le dio ya que estaba ya en el techo Así que a lo mejor la siguiente no hay que apagarla Sí, pero esta sí Mira ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí arriba? El tío El tío Me impresiona el micro que es muy largo El micro que me hace un pal más largo Debbie Duck and Danny Dinosaur Dinosaur ¿Cómo es Dinosaur? Dinosaur Creía que era Dinosaurus Ah es que no es Es como Dino Como iba a decir Dinosaur es Dino Debbie Duck and Danny Dinosaur Don't like to dance Don't like to dance ¿Qué tiene que saberlo? ¿En español? ¿O en inglés? ¿De leerlo en inglés sin tener que saber lo que significa? En inglés Debbie Duck Di eso Debbie Duck ¿Qué significa Debbie Duck? Duck es pato y Debbie es el nombre del pato De la pata No hay chupa Deberlo Debbie Duck and Danny Dinosaur Debbie Duck and Danny Dinosaur Don't like to dance Don't like to dance Deja de hacer Es que no tío Don't like to dance Don't like to dance ¿Vaya que me va a empezar la canción? Y que no Don't like to dance Acabo de descubrir Que el contenedor Lo mete para allá El tío le soe líquido Y te echa agua por dentro Y le hace un enjuagado Ustedes no sabían eso No tienen idea Qué mal Quién ha acabado el contenedor Y en un momento No tienen idea Y yo aquí liado Trabajando Cómo no Y en Nathan se olvidó la chupa Y está poniendo a tonterrón Es cierto De memoria Le quedan nueve minutos De grabación Coge esto Para que me lo deje ahora Y que estudia Y que estudia Léelo Debbie Duck Mi padre no ha querido ir por la chupa de huerta Debbie Duck And Danny Dinosaur And Danny Dinosaur Don't like to dance Don't like to dance Don't like to dance El final parece chino Lo de inglés Y después abajo pone Do you Yo me lo he aprendido ya Do you Léelo Pero léelo No te lo aprendes Tienes que leerlo Venga Que me lo he aprendido yo Tío ¿Qué? Que me lo he aprendido yo ¿Cómo te lo voy a aprender tú? Don't like to dance No No hagas el chino Habla en inglés No en chino No Qué frío A ver, mira ahí Nathan Uy, uy, la cabecilla Nathan Vergariño Vamos a topar Nathan, hello A ver si no te doy con el ordenador Porque te paga algo Nathan, hello Do you Do you Do you Tomaigo el micro, Nathan Usted siempre mira a cámara Porque mira el micro Nathan ¿Tienes eso? Qué frío Nathan Don't Es el que mejor mira a cámara El yo Un pelo Toh Taza La breathing ¿Qué? No estoy atando Y ahí Mira Por cable Desde la pesta Para acá Yo ¿Qué haces? David a Andarny Dinosaur ¿Qué haces tú? ¿Ahora? Ríjete Ríjete Don't Ríjete No No No, es que no sé nada Pues vengan, espétalo Único que sé que Que Estarte más un túnel Don't ¿Qué más? tu dad que mambique tu aquí que pone like como like de darle like a los vídeos taco ni taco ni taca empieza de nuevo empieza de nuevo Venga, por favor, déjate tontería ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Por cierto, la lijadora esta, que está aquí, ahí cruzada, la que alquilamos ayer, no vale para el suelo Pasuelo Epoxy, es una lijadora de pared, pared ya muy bien, pero pasuelo Epoxy, a pesar de que te lo elijo a 40, no come nada No come nada, porque es muy blanda, tiene mucha amortiguación, claro, obviamente, es para el plaudú seguramente Más que nada, y encima tiene como una interfaz, entonces lo hace muy poco agresiva, y no va Nada, él gasta una lija de 25, y ya está, ahí van todos de vuelta, lo usas 5 minutos, la ha vuelto a empaquetar Y ya está, la devuelvo ahora que me toca devolverla, no va a lío Va para ir a bien, pero para suelo no, para suelo Epoxy no, porque es muy duro Nos vamos a la vacuna, que para comprar la vacuna de pago te tienen que hacer una autorización Si mal es que te soplan, como menos 100 y pico euros, es que está autorizada Hombre, porque cualquiera no puede comprar la vacuna Pues nada, le toca la primera de la B0, que es el alien interne Es que está mea, ¿no el perro? Sí, aneiza Es que está con trío ahí, que es el perro que se hace Y le toca la primera de la B0, la segunda de rotación Ah, que la B0 la van a meter en el SAT ya Pero hasta diciembre normalmente, entonces la primera le toca ya No sé si las otras entrarán ya o no, ya abrimos Son caras las vacunas, eh La B0 va de 106, y la otra creo que era 50 Y el perro, respecto al perro, nosotros obviamente vamos a capar tanto al duque como a maya Solo que me ha dicho la veterinaria que cortemos el antibiótico y vamos a decir, ¿vale? Ya no se lo demos más, que esto es maya y creo que no lo hemos dicho No le demos más el antibiótico al perro, la pastilla Si lo dije que era de noche Sí, pues no sé si lo dijimos esto Bueno, y que sigamos dándole la anti-excitación, como llamarlo de alguna forma Que es una pastilla y media cada dos días Seguimos dándole eso durante más o menos un mes Y ya tras eso vemos que tal está el perro y ya puedo pronto escaparlo Y la perra, ahora hay que esperar a ver si está preñada El día 22 tengo que pedir la cita para ecografía Exactamente, tienes que pedir la cita ya para que te den para ecografía ¿Cuántos días después de la monta? 20-25, yo lo voy a coger de 25 días 20-25 días después de la monta hay que hacer la primera ecografía a la perra para ver si se ha quedado o no Que no, hasta la siguiente monta dentro de 20 días otra vez Exactamente, o sea, si no sale nada, tenemos que esperar 20 días después de la segunda monta Como lo he montado, bueno, 4 o 5 veces al final Que el conste que no quería mover Dios quiera que con la primera esté, porque si no, no voy a que me echar Que ahorita que esté, porque está bastante Pero con el fe hay que pagarla No sé lo que vale, no tengo ni idea, no le he preguntado Entonces, nosotros que no sabemos esto del tema de los embarazos de los perros Yo nunca he echado un perro ni nunca he querido echarlo La verdad, o sea, una vez Sí, quisiera echar a Linda Es que encima, después de todo lo que sufre la pobre ni se ha quedado preñado Es que se quedaron pegados Yo no me acuerdo Creo que sí Yo creo que no se quedaron ni preñados, ni pegados Pero bueno, la cosa es que a mí no me gusta cría perros Pero esta vez han sido Han sido 4 o 5 de quiz Es que han sido 6 minutos Tenemos los perros vistos todo el tiempo Han estado mucho tiempo separados Cuando estamos juntos, estamos mirándolos Y el momento que sale uno para afuera, mejor, los dos de aquí Cuando te das cuenta han sido, dices, hostia, y el duque Ahí ya, pegados Pero bueno, ya que lo vamos a hacer, ya hay vuelta atrás Así que nada, esperad Y si se ha quedado, pues por lo menos vaya a ver Vaya a ver todo el proceso del embarazo Y del parir, y todos los perros Bastante detenido pienso en cuanto a vídeos Pero no los voy a echar más, los voy a escapar los dos Que conste Bueno, ya las he comprado ¿Dónde he puesto el tic? Que ya no sé dónde lo he puesto El susto Pero bueno, lo que voy a hacer es necesario No me queda de otra 175 euros ¿Dónde está? Abajo Esto es micro 175,65 las dos vacunas ¡Madre de mi vida, tío! Hostia, tío ¡100 pavos! ¿Qué hago? Tengo que comprarla No me queda de otra Esas no Esas no Pero la becero, que es la más cara Dice que iba a entrar en diciembre Ya no sé si entrará No entrará No lo sé Esa yo ahí que no se la puse Y se lo pregunté a la médica El otro día que fui Y me dijo a la médica Eso está mal dicho, en verdad Bueno Al médico Y se lo pregunté Y me dijo que se le podía poner a la edad que fuera Que no pasaba nada Y le he dicho, bueno, pues ya esto lo voy a poner ahí Porque me da cosas Madre mía O sea, la pondré cuando termine con este Y ya está Para no serlo todo tan de golpe Porque entonces no me da 400 euros de golpe Joder, tío Joder, tío Más hay que le dar algo 200 pavos, mala Que le pusimos la última vez Y todavía le toca otra más Otro mes Había hasta los 5 meses Es porque está de su edad social, tío Si tiene que estar de 500 euros en matrícula Sí, ahí te entran otras Sí, ahí te entran otras En vacuna Bueno, vamos a llegar ya Que me llevo tarde Me quedo, me quedo contigo No está de bien como un campeón, ¿verdad, mi amor? Que ha llorado una piquilla nada más Y cuando la pincha después ha hecho ¡Ah! Y estoy yo Riendome otra vez Las vacunas están caras, no se lloran No, vea, tío ¿Sabes lo que me ha dicho? Le pregunto a lo del abecero Que te había esperado y hubiera sido gratis, ¿no? No, aunque esperes no me pasa nada Eso solo le entra en el calendario de vacunación gratis A los que nació en octubre ¿Cuánto es que te ha dicho? Que yo tengo que seguir pagándola ¿Qué? ¿Te lo he visto? Sí Que como él no nació en octubre Pues yo tengo que pagarla Así que el que haya nacido después de octubre le sale gratis Vaya, pues Qué mala pipa Pues eso no debería ser así No ¿Qué crees que te diga? Discriminación ¿A que no puede ser así? ¿A que no? Discriminación mensual Está muy bien Bueno, ahora tenemos que estar entre 15 y 20 minutos Por aquí por la zona Por si le entra la reacción o algo O sea, que hace un conocimiento Le entra a cualquier cosa Qué susto Vení corriendo Y que lo atiendo Pero vamos, eso es como todo Igual aquel perro de mi madre ¿Te acuerdas que le pusieron la rabia ahí? Le dio un... Un palco ahí Le tuvo que poner a Rafa corriendo en una vacuna diferente Sí Pues es lo mismo Pero en las personas Perro tío Pues a las personas le pasa igual La cosa más avanzada Pero puede pasar que no le siente bien Y le damos que pone algo Pero bueno Pues ya estábamos a ver qué tal Me ha dicho que Le puede dar fiebre Que si no le da más de... Si no le pasa de 38 Que no le dé nada Si no... Si tiene 37 con algo Que no le dé nada 38 Cada 6 4 horas Repita Si no se le baja Porque la tiene muy alta Como que pasó una vez con Ike Pero Ike ya era mayor Le entró la fiebre Madre mía no que Ike le bajara la fiebre Me tuvo que venir a urgencia Y lo tuvieron una hora sentado Hasta que le bajó ¿Te acuerdas? Estoy todos allí esperando ¿Qué vamos a hacer? Así que nada A esperar a ver qué tal va Me ha dado un baile Tío Es que mira ahí por encima Ahí se ve alguna cedrez Como quería él Pero no hay Por lo menos tenemos el dinero devuelto Que es lo importante Y... Y había un... El barco que tenía Lessi Que él quería Que cogió en la feria ¿Te acuerdas? Y valía lo mismo Pero si no lo quiero Da igual Ya hay tiempo Llevo un rato viéndolo ¿Qué tal? Vamos a para el colegio Venga, vamos ¿Qué pasa? ¿No ves? Mira ¿Qué tal aquí? Para que lo repasemos ¿Tú ves esto? Por eso tú no tienes el boli Porque no te puedes equivocar Cuando tú ya hagas todo esto bien Te dan el boli ¡Oy! ¡Problema! ¡Se cayó el micro! Bueno, Iker ¿Qué tal te ha ido en inglés con la frase que te ha enseñado papá? ¿Qué? ¿Cómo has ido con la frase que te ha enseñado papá en inglés? Muy bien ¿Cuántos te han dado de puntos? Unos diez ¿Unos diez? Entonces ahora acabo de marcar ¿Sabes? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Te lo has inventado? ¿Y qué? ¿Te lo has inventado? Bueno Pues ya hemos cambiado el drone Es verdad ¿La has dicho, no? ¿No? Pero a él no Pero bueno, la frase ¿Qué ha pasado? Que la has dicho bien entera ¿La has leído? ¿No la has leído? ¿De memoria? ¿Explicanos? ¿Yo sabe cómo acaba la cosa? De memoria ¿La has leído antes de salir adelante, no? Si me la ha preguntado antes Sandra y no me acordaba ni yo ¿Entonces cómo has hecho? No ¿Puedes decirlo? ¿Te has levantado de tu mesa de pie ¿La has dicho o la has dicho sentada? No No Me levanté y me he puesto la pizarra para decirlo Ah ¿Y no te has llevado el librino? ¿La has dicho bien, no? Si Muy bien ¿Cómo es la frase? Venga ¿Pila ¿Pila? 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 ¿Devi Ant No ¿Devi Duck Ant ¿Dani dinosauro? ¿Dant No, te ha faltado algo, te ha faltado algo, te ha faltado algo, te ha faltado No me gusta bailar, te ha faltado Pero bueno, están dando los puntos entonces, ¿no? La intención es lo que cuenta, ¿no? Por lo menos acerta un par de palabras Bueno, vamos a ir por un paquete que hay en Amazon hace dos días, que siempre se nos olvida Es un filtro ND para el drone Hay mucha gente que graba vídeos, yo me doy cuenta No le presta, se le da importancia a lo que es al filtro de densidad neutra Y es algo muy importante para poder bajar lo que es la... Yo creo que me equivoco mucho Creo que es la obturación, para poder llevarla lo más bajo posible O sea, lo suyo es que la obturación de una cámara está a unos 50 Pero claro, y poder bajar la apertura al mínimo Para que se vea más desenfocadito, más cinemático lo que es el fondo Por eso es muy importante en un momento hoy que es el filtro de densidad neutra Para que baje la cantidad de luz que entra Entonces pueda ajustarse los parámetros mejor Aunque grabemos en automático, ¿vale? Si no es manual ya te deja a ti ajustarlo Y si no es matemático... En automático se reajustan solo algo mejor los parámetros Ahora mismo está el filtro ND puesto Si lo quitamos, pues todo sube mucho Porque hay mucha luz Esa es la cosa Y me he comprado uno para el drone Que ha gastado poco Pero 20 euros Había muchos, uno que venía varios Yo he cogido uno de ellos Y yo me iba a ir cambiando el filtro Eso tanto ya no es demasiado Y en mi cámara tengo uno regulable Que es lo mejor Que lo regulo yo según necesito La de Rocío lo trae incorporado Así que o lo pone o lo quita Juegas con eso Y ya está Y en el drone he comprado uno más o menos intermedio Para que pueda llevar siempre puesto en exterior Y ya está Que ahora con el dinero del drone Cuando vamos a ir a algún lavabo a comprarme con el dinero Una pregunta El dinero está en un vale Bueno, pero el vale se puede quedar ahí Y ya lo uso yo No tiene caducación Caducación? Será caducidad Da igual que no salga Caducación ¿Qué? Pero yo quiero comprármelo en el Ikea Que hay muchas cosas Otra con el Ikea y yo El que quiere Y no es Ikea MCI ¿Qué es lo que quiere, Day? Pues hay muchas cosas Que yo he visto Que yo quería Yo quería que quería el ajedrez Ay, verdad ¿Cuánto vale? 17 Pero trae más juegos No solo el ajedrez Vale, pero podemos ir al Carrefour Otro día Vamos Vamos a ver Esto 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 Ábreme tu puerta Pero es que eso Tengo que sacarlo todo Porque va el carro Vámonos 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 Niños más guapos Que todas las cosas En la playa Tengo un par de ríos El rayito Tengo una cámara ahí Qu containing deيل Cuenta Tengo un par de ríos Tengo un par de ríos Tengo un par de ríos ¡Atöyeme, seperti advised! Tengo un pari